¡Suscríbete! 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 Ahí está Patronato Recibido por su gente Papeles, globos al viento Las banderas que se chocan Con el viento Está cruzando el presbítero Bartolomé Grela Está Patronato Está Gimnasia Va a comenzar el partido El saludo entre los futbolistas De ambos planteles Se nos viene lo más lindo que tiene este espectáculo El partido del fútbol Entre patronato y gimnasio, Gustavo En la gran fiesta del fútbol Todo está preparado El plato fuerte ya está servido Ahora disfrútelo Junto al relato de Dante Nicolás León Anceli Pito González arrancó el partido A la boya, ¿quién le va a quedar? Bollino Bollino que le pega hacia arriba Corre Quiruga por ese balón Pero va volviendo la coach Lo empuja hasta González Pereira para ganar la pelota El que la tenía en este caso era Lucas Márquez Ahí va cortando Luquitas Luquitas que mete boya para que baje Pereira Ahí está Pereira, la tocaba pero va perdiendo con Pozo La tiene Pozo la pelota en gimnasio Ahora Cabrera, es víctima de falta por parte de Lucas Márquez Ahí tiro libre, corresponde el tripero Queja Cabrera pero ya le marcó terreno Lucas Márquez, me parece perfecto Por parte de laterales de patronato Magallán que metía la pelota en movimiento El que busca ahora es Pozo junto a Bustos También busca Pereira, el que la estaba bajando Ahora Mendoza, ahora para Cabrera El ex volante de Independiente La hace rebotar el Márquez Ahí lateral de gimnasia Estamos en 3 minutos Marca los pasos de distancia de la barrera El árbitro Mariano González Le mete también a Erosol Va a venir el remate ejecutado por el Chacabusto Busca Marque, busca Pereira, busca Quiroga Busca luego a Costa, Bollino y Andrade Los exponentes de patronato en el área rival Intentando meter la testa Seguramente vendrá contra el arco Esa pelota impulsada por Bustos Bien, atención, cerradito Tan cerradito que los pasó a todos Ahí saca de portería del equipo platense Laboratorio sana Productos en los que patronato confía Para optimizar su rendimiento Buscarlos en todas las farmacias Organización, Bigatón, asesoramiento de seguro Genera el Churredín 298 Me llena arrancado muy tranquilo en los bancos, ¿no? Exactamente Marcelo Fuentes sentado Con la mano izquierda en el mentón Mirando el partido ¿Qué dice Troglio? Todavía no ha dado muchas indicaciones El técnico de gimnasia Pero sí se lo ve muy inquieto Cambia de posición constantemente Vemos un planteo parecido a los dos, ¿no? Los dos quieren asumir el protagonismo del partido Gimnasia cuando ataca lo vemos A Franco Mendoza y a Vizcarra Bien metidos en el área Y bien tirado a la izquierda a Choy González Por eso lo decía, ¿no? Los dos equipos tratan de sumar mucha gente en el ataque Corre por ese balón el Gaby Graciani Intenta presionar tímidamente Mendoza Pero el Gaby la devuelve nuevamente al área Busca al fraco Quiroga, cabeceaba Primero Magasar La mandó nuevamente al córner Otro tiro de esquina de Patrona Pero bien, cortando de cabeza Andrade La tiene un Resti La juega para Costa Leo y el balón Retrocede con Pereira Bien jugando por lo bajo Ahora para Quiroga Llegará el flaco Sí, señor Llegó el flaco Quiroga Que tiene que retroceder Para el Gaby Graciani Combina cortito con Acosta Se viene Leo Tiene panorama larga para el Chelo Guzmán El Chelo llegará primero Que goes No, goes La tiene que mandar al córner Tiro de esquina para Patrona 16 del primer tiempo Y el partido 0 a 0 Va a pegar el Chacabustos A ver, Chaca Si metemos tiza ese botín izquierdo Y encontramos una cabeza de Patrona Va a venir el tiro de esquina Le pega el Chaca cerradito Busca Lucas Quiroga no Quiroga lo que pierde No se puede creer Entrando solo por el segundo palo Increíble lo que era el fraco Muchachos en 16-30 Besó el palo Le pedimos precisión a Gustos Bueno, tuvo precisión en el centro Cabezó Quiroga solito y solo Y pegó en la parte de afuera del árbol Vos sabés que me parece que la barra de sorpresa Porque creo que nadie se esperaba el error de Monetti Que sale a papar mosca Sale a cazar mariposas Y le pasa la pelota por arriba Parece congelada la tribuna de gimnasia Que no puede entender El momento de Patronato Salta la San Nicolás Salta la barra fuerte también a la Grela Desde hoy te iba a decir Veo muy quieta a la tribuna de gimnasia No canta prácticamente Ves una postal Viene Javier en Lucas Márquez La juega para el cielo Guzmán Ya lo vio Porque se está proyectando el Gabi Graciani El Gabi se viene La pedía Atención el cielo Guzmán Pégale Gabi Si te gusta Le pegó al arco Al lado del palo Ahí saca de portería Tripero Recuperando Graciani La juega para el cielo Guzmán La levanta para Leo Cosa de Pechito Bárbaro jugándosela Atención para Graciani La pinta en profundidad Atención para el cielo Para Quiroga Se pasaron todos Una cosa de locos Es una jugada bárbara La corre el Chino Resti gana Casco A Y ahí hay Qué buena jugada por Dios Qué buena jugada Arrancó con un Con un pase de Pechito De Leo Costa A ver qué pasa Mirá Cabrera La perdió Bollino La tiene Cabrera No le des el hueco Que le va a pegar Le pegó Bértoli Bértoli, Bértoli En 20 minutos 25 Pasaron dos jugadas bárbaras Muchachos Se encendió el partido Decía Jugada de Leo Costa De evolución de Pechito Para Graciani Apertura Un pase hacia adentro Para el cielo Guzmán Que metió el rastrón Nadie pudo conectar Contestó enseguida Gimnasia Se puso listo el partido A ver qué pasa Mirá Cabezal Nebro Andrade Corre Mendoza También por esa pelota Pero va ganando el negro La juega para Leo Leo que la baja Con el pecho Taquito Delicioso para Guzmán Se viene por el sector derecho Levanta la cabeza Chelo Ahí está para el Chaca Arriba del Travesa Año Para morirse Por Dios En 22 minutos 25 Lo que te perdiste Choco El mejor momento De Patronato El mejor momento Del partido El mejor momento De Patronato En el partido 22 minutos Tomó las riendas Lo toma del cuello Gimnasia La gente se levanta Haciendo estragos Luego costa por derecha El Chaca estuvo Muchacho Ahí miren Ahí De convertir Bueno no me reía Recién Escuchaba a la gente Cantándole a la gente Gimnasia El bozo de la B La pelota será De Lucas Márquez Se le aproxima De Blasis Pero va jugando Con el Chaca Busto El Chaca Es una de lujo Tremenda La del Chaca Mete al centro Pasadito Casi contra el arco Se fue Por línea final Pero el lujo Valió Que bajen Aplausos De la tribuna Me cansás Un cigarrillo No por favor Lo que hizo Gusto Impresionante Un caño Estamos viendo Una buena demostración De fútbol Falta Vuelvo a repetir Que se traduzca La red Me parece Que Patonato Está realizando El fútbol Que hace bastante Venimos pidiendo También de cabeza El Gaby Graciani Bájenla por favor Muchachos Ahí está de cabeza Atención mano a mano La tiene Flaco Quiroga Pégale Flaco Gol 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 De Paton Si, si Apareció Apareció El Flaco Quiroga El dueño De la nueve El hombre Que trajo Los goles A Patrón Tiro Razante Cruzado Dejándose Hinchazes A Bonetti El Flaco Quiroga 41 minutos Del primer tiempo Gana Patrón En el Grela Y si gana Patrón El Grela Es carnaval Patronato 1 Gimnasia 0 Segundo gol De Matías Quiroga En Patronato Bueno Estamos llegando A los 45 De primer tiempo Está ganando Patronato 1 a 0 Con gol De Flaco Quiroga Pero le pega Bustos Atención Viene el centro Pasadito No la puede Pararle Acosta Rebota Quiroga No 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 Cobro mano Cobro mano Cobro mano Cobro mano Cobro gol A ver No No Cobro mano Cobro mano Cobro mano Ahí tiene libre para gimnasia Cobro mano González ¿Qué es lo que está diciendo? Están La fecha del árbitro Están mal aquí ¿Qué es lo que está pasando? Por favor Es gol Es gol Es gol de Patronato A ver Por favor González Es horrible este árbitro No es horrible Es la verdad Es gol Es gol Cobro gol Es gol de Patronato ¡Gol! ¡Gol! ¡De Patronato! Gol de Patronato Se lo quiero dar al flaco Quiroga Muchachos A ver A ver qué pasa Porque le están protestando El juego de gimnasia en línea Que se quedó paradito Claro Lo que reclaman es la mano Es el señor Van Espron Hay amarilla para Choi Hay amarilla para Choi Víctor Víctor Hay amarilla para Choi Me parece Sí señor A ver Víctor No se puede escuchar nada Ahí abajo El ambiente está terrible ¡Hay gol de Patronato! ¡Hay gol de Patronato! ¡2 a 0! ¡Está ganando Patrona de la Guela! Tercer gol de Matías Quiroga Segundo en el partido Sí Cómo es estar de racha ¿No? Cómo es estar de racha Le rebota la pelota a Quiroga Y lo descoloca Monete Así fue el gol Porque los goleadores están de racha Eso es así muchachos Pero te digo una cosa Rory Lo que se queda reclamando La gente de gimnasia Es una mano previa Y es verdad Esa interpretación En este caso del árbitro Le rebota Mariano González No le dejaste gritar el gol a Dante No tenés perdón No tenés perdón De Dios directamente González Es un espanto lo de Mariano González No, no, no Un espanto Pero aparte de eso Más allá de que no me dejó gritar el gol La confusión para la gente Viejo Marcá la mitad de cancha Decirle a la línea que corra Y después marcá lo que vos quieras Un minuto más jugar muchachos Ah no, lo terminó Lo terminó Lo terminó Primer tiempo Gran primer tiempo De patrón Está ganando Patronato terminado El primer tiempo Aquí en el presbítero Bartolo Begrela O lo está viviendo Por la fiesta del fútbol Estamos en el aire Desde el plato De la 98.3 Estamos llegando Al centro y norte De la provincia Con Radio Ser Con Radio Ruta 12 Gran primer tiempo De patrón Con dos goles El flaco Quiroga Patronato le gana Por la vigésimo segunda fecha De la B Nacional A la gimnasia Dos tantos contra cero Lo estás viviendo La fiesta del fútbol En el día del cumpleaños De nuestro relator Dante Leonangeli Victoria parcial Del rojinegro Dos a cero Frente a gimnasia Y esgrima la plata El cronometro hermano Pisto en la boca Para Mariano González Va a pitar Y va a arrancar El segundo tiempo Está ganando Patronato dos tantos Contra cero Dos goles de flaco Quiroga arrancó No más Ya la pelota De seis minutos La tiene Leo Acosta Hay falta de García Bienvenido a la categoría Leo no le han dado Sí, no, no Pero ha jugado un partido Notable Sí, ha demostrado Notable Si a todo eso Que dije anteriormente El orden La solidaridad La concentración Le agregamos Las de fachatiz De algunos casos Leo Acosta Da El combo perfecto Me parece 16-30 Acá lambrado Leonardo Acosta Eso es lo que le dijo A Jorge Grassi Exactamente Sí, por eso lo vi A Jorge Grassi Que se acercó A la línea lateral Le pega Atención Buscando la cabeza De Quiroga El flaco Gana Desviado el cabezazo Pero qué importante Tener semejante Tener semejante Lungo y goleador Dentro del área Ahí saque Ahí saque de arcotripero Obacionado Leo 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 Se retira Con la número 7 Leonardo Acosta Ingresa Con la número Con la número 17 Martín Cabrera Gran partido Leo Acosta Sí señor Realmente Gran demostración De fútbol Recibe la felicitación De todos Yo creo que ha tenido Una gran tarde El jugador de Paraná Loa demostró que no No es jugador del club Deja todo en la cancha Deja todo por esta camiseta Se viene Coqui Torres Sí lo va a encarar A Magallán Se quiere meter dentro del área Sigue el Coqui Con la pelota No podía con la marca En este caso Era de Mendes Pero la bocha La tiene Pereira Pereira que la quiere dormir La juega para Bustos El Chaca la metió Para Quiruga ¡No! No estoy de acuerdo Me parece que Mauro vos ahí abajo No, para nada Muchacho Para nada Estaba visitatísimo Venía picando de atrás Aparte Tal cual Sane de atrás De los centrales De gimnasia La reiteración De la televisión Indica que estaba Perfectamente habilitado Sí señores Acá Leisandro también Hombre de la fiesta Del fútbol Hombre de Olé También le dice Que estaba habilitadísimo Y se viene Flaco Quiruga Hacia atrás Para el Coqui Que espera Pegale Coqui Pegale Le pegó Monete Al córner Era el tercero Lo vía el Coqui Se estaba arreglamiendo Ahora Monete La camisa Y la cambia Sector izquierdo Para García Viene Gaby Graciani Muy concentrado Patronato En todas sus líneas Muchachos Totalmente concentrado Ya lo dijimos Concentrado Solidario Con un tremendo trabajo De la línea De cuatro Sobre todo Andrade y Bollino Con un trabajo enorme De Pereira En la mitad de la cancha Quiroga Leo Acosta Bueno Tendría que nombrar a todos Fue un gran partido De Patronato A ver A ver Hay falta Ah bueno Ah se la agarró Por mi González Sobre el terror Está bien Fue falta Ojo Fue fuerte Era para una amarilla Pero González De esa manera Estos tipos Estos incapaces Que la estrella Todavía sigue bancando Como estos tipos Un desastre Lo de González Un desastre Estos tipos Son los que la arruinan En carrera de los jugadores Se puede decirle Pibe Está en esa amarilla En la próxima te vas Estos son los tipos Que te arruinan El fútbol argentino Estos desastres Y brazados de árbitros Partido Terminó 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 Ha terminado El partido Partido aquí en el Un gol para radio El gol para radio Ser radio del plata La 98.3 Y radio ruta 12 102 es el número Para agendar 102 días Tuvieron que pasar Desde aquel 14 de noviembre Para que Patronato Vuelva a la victoria La 98.3 La 98.3 La 98.3